Grupo de Oro Presenta Regidores electos quienes compitieron en la planilla de Marco Cortés se pronunciaron en contra de incrementar la deuda de Morelia y las tarifas de agua potable y enfatizaron que cumplirán la ley orgánica municipal. En conferencia de prensa Fernando Contreras del Pan Leticia Farfán del Panal Miguel Ángel Villegas y Saray Cortés coincidieron con revisar la forma en cómo el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento funciona con la intención de identificar dónde se puede realizar ahorros que lleven a mejorar la calidad del servicio y su cobertura. Por su parte, el panista Fernando Contreras dijo que es inaceptable aumentar la deuda municipal que oscila sobre 500 millones de pesos lo cual a su juicio es un lastre para el desarrollo de la ciudad. En el tema de la deuda con lo que hemos estado leyendo realmente consideramos que es muy grande la deuda del municipio de Morelia asciende ya a más de 500 millones de más de 500 millones de pesos es la deuda del municipio y si es definitivo que estaríamos de entrada por supuesto no estaríamos de acuerdo en que el municipio se siguiera endeudando. Asimismo, Miguel Ángel Villegas recalcó que la propuesta de campaña de Marco Cortés ofertó detener los incrementos del agua aspecto que aseguró los regidores ahora tendrán que cumplir. Nosotros planteamos por ejemplo de que si ganamos la presidencia municipal Marco Cortés trataría de hacer mantenimiento en la red de agua potable que es donde se fuga alrededor del 30 al 40% del líquido entonces nosotros estaríamos impulsando algunas otras alternativas. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratín